Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Y ha habido... Madre mía, y revienta la valla ¿Por qué? Pues no lo sé El caso es que bueno, estamos aquí de vuelta con suscriptores en una especie de circuito todo guapo y todo chulo y todo remolón Madre mía, más de eso, muy... Muy... Chonicero Chonicero, ojo, esa palabra no existe, pero me la acabo de inventar El caso es que da igual Ojo, que está a punto de caerme, pero no me he caído porque tengo una cara muy bonita Bueno, en realidad es una cara muy fea, pero me da igual El caso es que voy segundo, tengo aquí delante Amigo, que hay que saltar para abajo Vale, vale, voy primero Voy primero Y ahora hay que... Vale, hay que ir volando hasta el punto El cual se encuentra justamente en la autopista que tenemos Iba a decir, es la Etiopía ¿Por qué iba a decir eso, tío? Madre mía, como tengo la cabeza Os lo juro, iba a decir la Etiopía en vez de la autopista Y los Etiopés son los de los Juegos Olímpicos, esos que corren mucho ¡Ojo! Oh, yeah, y lo consigo, chaval, y lo consigo Vale, chicos, bien No sé si los Etioperas... No ¿Qué era? ¡Ah! Había un niño sabio que tenía un ojo que esos son los Anticlopes No sé, tío, me estoy liando muchísimo Con las palabras esas extrañas Vale, el caso es que vamos primeros Y ojo porque... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! Te diré que me vas a chocar, ¿eh? Pues no ¡Mira, mira! ¡Toma! Estoy muy loco, chicos, estoy muy loco Me he hecho contra los coches Mira, toma, chaval Vale, ya me llaman el saltacoche Me llaman el saltacoche Creo que tengo gente detrás Efectivamente Tengo un señor detrás Así que a mucho ojo Esto se rompe Me hace gracia porque parece ahí como una especie de barrera increíblemente fuerte de acero Bueno, acero De cemento Y se rompe con rozarlo, ¿sabes? Parece que está hecho de legos Increíble Bueno, chicos Pues hemos ganado así de fácil O sea, ¿en serio? Quiero la revancha, tío La quiero La quiero y ya Vale, chicos Estamos aquí de vuelta No, revanchado ¿Por qué digo revancha? Muy bien Me acaba de zurrar una BMX O sea, me cojo la bici esta Porque pienso que es más potente Más grande Y más Más furiosa Y me tiro una BMX Tócate los pies Vale, no, no pasa nada No pasa nada Vale, chicos Pues como veis Me he cogido esta bici Me diréis, ¿por qué? Pues no lo sé Oye, por cierto Tío, me encanta esta bici, tío Estáticamente es la hostia, ¿eh? O sea, realmente hablando claro Uy, uy, uy Vale, vale, vale Ojo, porque Está guapa, está guapa Tío, me encanta Vale, muy bien Además Ya van dos veces que me empujan, ¿eh? Ya van dos veces que me empujan Madre mía Que como empiezo yo aquí a Poner a repartir A repartir Magdalena Magdalena La gente se va a quedar to loca Vale, vamos Uy, no me lo puedo creer Y me como el container O sea, he chupado el container ¿Lo habéis visto? Antes de caerme O sea, me he dado con la boca En el container Qué grande, Dani Qué grande, tío Eres muy grande Vale, chicos Va, se me escapan todos Se me escapan todos Se me escapan todos Se me escapan todos Vale, lo bueno Es que esta bici corre más Que las de ellos, ¿sabes? Entonces, algo bueno tenemos Mira, voy a darle para atrás Y una vez que le demos para atrás Le damos para adelante Así el mundo sigue adelante Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que no llego Ay, Dios mío Que no llego No me lo puedo creer No me lo Ay, se queda Pero qué coño Pero Pero qué cojones Tico, ¿cómo he dicho? Por Dios Necesito ver eso Desrepetido ya Pero qué ha pasado ahí Se cae Y el tío se queda de pie Pero qué cojones Y se pone a bailar la mamba O sea, tócate los pies Es que esto es increíble Espérate que Nada, tío Que ahora no pillo el punto Me he quedado conmocionado, chico Te lo juro Me he quedado conmocionado Con lo que acaba de ocurrir Me he quedado conmocionado, tío Qué cojones Por Dios Necesito capturas de eso por Twitter O sea, abajo de mi Twitter Coger una captura de eso Y pasármela, tío Tío, de verdad O sea Que me he caído desde 200 metros Mi bici ha salido disparada Mi bici es que Ni la he visto O sea De repente mi bici ha desaparecido Se ha desintegrado Desde el tortazo que se ha metido Y el hombre este Se puede bailar Tócate los pies, tío Tócate los pies Vale, tengo el punto He visto Eso sería lo normal Que ocurriera No lo que ha ocurrido antes, tío Os juro que han sido Una de las cosas más raras Que nunca han pasado en GTA V, tío Vale, chicos Rápido porque Falta poco Para que esto termine Al final me van a ganar O sea, ya me han ganado Así que vamos a darle rápido Porque va a saltar el NF En breves momentos Y eso no lo queremos nadie Así que vamos a darle caña Qué grande, tío Qué grande Vale, ojo, ojo Porque el NF va a saltar ya Ojo que el NF salta Vale, vale, vale Muy bien Sí, 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 sí O sea, me parece perfecto Me parece muy correcto Lo que acaba de ocurrir Vale, chicos 20 segundos para el NF Pero es que, tío Después de lo que ha ocurrido Me da igual que el NF Chaval, me da igual todo O sea, es que me da igual todo Después de lo que acaba de ocurrir, tío Por favor Vale, pues He quedado quinto Madre mía, chicos Increíble Lo que ha ocurrido O sea, me caigo de 200 metros El tío No sé cómo cojones Cae de pie O sea, la bici se desintegra El tío cae de pie Y se pone a andar para adelante En plan como un zombie En plan bailando la bamba Increíble, tío Increíble Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Dejarme por los comentarios Que ha parecido esto Dejar un like favorito Si está volando Y nada, pues nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!